La indisciplina que se ha combinado con errores arbitrales ha sido un dolor de cabeza para Miguel Herrera en el actual inicio de campaña. Si bien es cierto el equipo ha dado resultados positivos, la mayoría de las veces ha tenido que arremar contra la corriente por el número de tarjetas rojas recibidas. A cinco fechas de haber arrancado la apertura 2017, el cuadro de Cuapa ya acumula tres expulsiones que estuvieron a punto de costarle derrotas, una situación en la que el Piojo ya adelantó que tendrá que trabajar para que el equipo no sufra lo que resta del certamen. En los cinco encuentros disputados de la liga hasta el momento, pudo jugar con 11 futbolistas en los duelos ante Querétaro de la fecha 1 y contra los Pumas en la jornada 3. Después perdió a Guido Rodríguez ante Pachuca, Bruno Valdés contra el Atlas y Edson Álvarez ante los Lobos Guap. Herrera aceptó que algunas expulsiones no eran, como la reciente con Álvarez, sin embargo no ha podido tener un acercamiento con la comisión de árbitros para que le explique los criterios que tienen para mostrarle la tarjeta roja a un jugador. Sí la estamos, sí la estamos, le estamos, estamos viendo, estamos viendo qué día podemos poder pedir una plática. Desafortunadamente tantas jornadas dobles y ir, venir y todo eso está medio complicado, pero va a llegar el momento, digo también nosotros estamos trabajando, lo dije, podemos sobreponernos a todas las cosas y estamos atentos. ¡Gracias!